Los amigos y allegados, hoy esperamos que la estén pasando bonita. Quiero invitados especiales y unico presente. Una vez más, Dios nos ha querido ver aquí juntos. Una vez más, Dios nos ha querido ver juntos aquí y nos ha dado la oportunidad de darnos un fuerte abrazo como compañeros y festejar la llegada de su nombre Jesús a la Tierra. Una razón, la más importante, en la que el mundo entero se une en un solo tanto de hermandad. Nos sentimos, en estas fechas nos sentimos hermanos, nos sentimos agradecidos, nos sentimos hijos de Dios. Deseo que en vuestros hogares reine la paz, que en la moda y que os flore siempre la amistad de nuestros hogares. Bienvenidos a esta noche en la cena, que es un invitado con mucho cariño, el abogado Richard Bravo Moreira. La unidad educativa es la defensa. Por tanto, disfrutemos desde el inicio aquí y llevámonos en nuestras mentes estos bonitos momentos hasta que nos volvamos a reunir en una próxima ocasión. Bienvenidos a todos. Amigo rector, compañeros, queridos colegas, las palabras deben salir de nuestra mente y de nuestra boca, siempre pensando en temas. Nuestro papá nuevo decía en esta Navidad que exista paz y que exista mucha prosperidad en cada uno de sus hogares, pero más que todo en nuestro ser. Para mí es un placer poder medir a ustedes y más que todo esta noche proclamar a todos nuestros amigos y compañeros como martes de esta Navidad. Que maravilloso es pertenecer a la familia de la Unidad Educativa General de Loyal Faro. Gracias, señor rector, por toda esa amistad, por la comprensión. Esperamos cada día seguir dando más a nuestra unidad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque para eso estamos aquí. Yo quiero proclamar en nombre de la Unidad Educativa a nuestros compañeros aquí en Argentina. Un fuerte aplauso esta noche. Gracias a ustedes también. Felicidades a los hermanos de ustedes. ¡Feliz Navidad! Buenas noches, abogados de Chá, compañeros docentes. Hoy le damos gracias a Dios por tenernos reunidos aquí, a pesar de que en cada una de las personas no tenemos, siempre va a haber una sila vacía por algún caso. Mi mensaje de Navidad es, vive una Navidad tan llena de momentos bonitos, que te parten espacios en tu memoria para almacenarlos. Que el niño Jesús llegará esta noche a nuestras vidas. Ábrele su corazón para que se quede en él siempre y sienta la alegría de la noche buena para todos. Muchas gracias. Gracias a todos, abogados de Richard, compañeros, compañeras. Bueno, mi mensaje es que en esta noche, en esta noche buena, esté lleno de armonía para abrir nuestros corazones, para recibir la Navidad. Y que nuestro niño Dios nos ilumine, venga lleno de mucha sabiduría, armonía y bendiciones en nuestros hogares. De todo corazón les deseo, en cada uno de ustedes, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, junto a su familia. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, mi deseo de este año 2023 es que ustedes cumplan todos sus objetivos, todos sus objetivos, todos sus proyectos, todo lo propuesto para este nuevo año y que todos sus únicos recuerdos del 2022 se guarden en nuestros corazones. ¡Un feliz 2023 para ustedes! ¡Familia de Alcázar! Buenas noches, abogados de Richard Moreira, compañeros, compañeras. Primero que nada agradecerle a Dios por permitirnos estar esta noche a todos aquí compartiendo y esperando que la pasemos muy bien. También agradecer, porque a pesar de que este año ha sido para muchos de nosotros quizás un poco difícil, Dios nos sigue bendiciendo y eso es lo que tenemos que agradecer. Les invito a todos y a cada uno de ustedes a que realmente esta fecha se valore como debe de ser. Fecha para celebrar todos los momentos bonitos entre amigos, amigas, compañeros, compañeras y las familias. Recordar siempre y tener siempre presente el amor, la solidaridad, la bondad. Saber que el compartir y el estar siempre juntos es algo muy bonito para todos y cada uno de nosotros. Les invito también a que seamos siempre y cada vez más esas personas bondadosas y solidarias como son todos y cada uno de ustedes. Les agradezco por ser parte de mi vida también y por poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muy contenta, agradecida con Dios por darme a esta familia. Una familia que me acogió desde el primer día en que llegué, gracias a Abogados por darme esta oportunidad de conocer a personas maravillosas como son ustedes. Me ha pasado mucho tiempo, parece mentira, pero ya los conozco y los quiero. Se han quedado aquí y ahí van a permanecer siempre. Gracias por esa acogida y gracias también por ese cariño que me tienen. ¿Qué mensaje yo les daría a todos? Que todo este logro que nosotros hemos alcanzado hasta ahora sean solo semillas para que sean cosechadas para los próximos años con mucho éxito. Y que mi buen Dios, que hoy nos bendice con Navidad, nos siga dando esa maravilla de abrir los ojos y decir a quien cambies. Gracias a todos. Gracias a todos. Compañeros, me tomé la palabra que antes de escribir unas cuantas palabritas, con el permiso del abogado, para compartirlas con ustedes. Porque todos merecemos vivir una feliz Navidad. Solo tenemos que seguir el camino que Dios nos dejó trazado cuando vino a la Tierra. Puede que sea difícil, tal vez, pero siempre podemos contar con Jesucristo para apoyarnos en todo lo que deseamos. Y es que Jesús no solo viene a recoger nuestros deseos, sino que se quedará a vivir con nosotros solo hay que abrirle la puerta de nuestro corazón. Y con gusto, Él pasará a vivir dentro de nosotros, llenándonos de alegría y bendiciones por siempre. Algo importante, agradezcamos a Él por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando. Esperámosle por los demás también, no solamente por nosotros, sino por todos. Porque como dice por ahí un viejo dicho, es mucho mejor dar que recibir. Y es muy bueno que en este tiempo podamos también plenar una mano. No debemos olvidar que no son las cosas materiales de la Navidad lo que hace que esta fecha sea bonita, sino los buenos sentimientos y deseos que tengamos hacia nuestros semejantes. Y el más sincero de mis deseos es que festejemos la Navidad en nuestros corazones y en nuestras almas, junto a nuestros seres queridos y amigos. Estimado Rector, compañeros, que tengan una feliz Navidad. Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.